Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en TecnoReview en español. Hoy les quiero presentar en nuestro canal el desempaquetado y revisado de estos audífonos que tengo por aquí de la compañía QCY. Se trata de los H3 y es que estos audífonos cuentan con certificación Hi-Res, cancelación de ruido. Estaba muy ansioso de probar nuevamente un producto de esta marca porque tienen una excelente relación calidad-precio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con el video. No te pierdas la oportunidad de ganar estos auriculares participando en nuestro sorteo en Instagram. Visita nuestro perfil oficial y sigue las instrucciones para entrar en el concurso. Bueno amigos, como pueden ver aquí por la parte frontal de la caja nos encontramos pues con el nombre de la marca. Tenemos aquí este sello que nos indica que están certificados para audio Hi-Res, lo que quiere decir que vamos a poder escuchar música con alta resolución. Y bueno, por aquí tenemos el nombre del producto. Por la parte trasera nos vamos a encontrar con información técnica. Cuatro modos de cancelación de ruido para adaptarse a cada entorno. Su potente controlador dinámico de 40 milímetros con revestimiento de titanio ofrece una calidad de audio Hi-Res inigualable. Impresionante duración de batería de 60 horas para acompañarte durante todo el día. Conéctalos de manera versátil gracias a la conexión multipunto enlazados con dos dispositivos simultáneamente. El canal auditivo bimodal y el modo de transparencia con 43 decibeles de profundidad te brindan una experiencia personalizada. Además, disfruta de la libertad de elegir entre la conexión inalámbrica o con cable, incluyendo un cable de audio de 3.5 milímetros. Al abrirlo nos vamos a encontrar por aquí con esta bolsita en la cual nos incluye el cable de carga USB a USB tipo C. Y también nos encontramos por aquí con esta sorpresita. Y es un cable de jack de 3.5 milímetros a 3.5 milímetros. Porque estos audífonos, como lo dije anteriormente, son certificados para audio Hi-Res. Y bueno, vamos a poder utilizarlos conectados directamente a nuestro computador, a nuestro reproductor de audio o bueno, a cualquier dispositivo que tenga esta entrada. Bueno, vamos a sacarlos ahora sí del paquete. El manual de usuario o guía rápida de usuario. No tenemos nada más. Y por aquí tenemos los audífonos. La primera vez que veo una bolsa de este tipo para unos audífonos de diadema. Y voilà, oh la la, oh, se me parecen bastante a unos audífonos Sony que estuve probando hace algún tiempo acá en el canal. Vamos a comenzar a conocerlos, a revisarlos más a detalle. Como pueden observar, toda la construcción de estos audífonos es en plástico y tienen un color negro mate. Luce de muy buena calidad. Y bueno, vamos a comenzar a revisarlo aquí por la parte de las almohadillas. Están fabricadas en memory foam y piel sintética. Vemos que vamos a poder modificarlas según sea nuestro antojo. Y van a volver nuevamente a su posición original. Son muy suaves. Vemos aquí la marca del auricular derecho y auricular izquierdo. La marca es en un color naranja. Por la parte inferior nos encontramos con el botón de encendido. Tenemos por aquí un indicador LED. Tenemos botón de subir y bajar el volumen. Jack de 3.5 milímetros para conectar el cable. Tenemos también por aquí puerto de carga USB tipo C. Tenemos el micrófono para interacción en llamadas. Y el botón que nos va a permitir activar la cancelación de ruido. Por la parte externa nos vamos a encontrar con este micrófono que los audífonos utilizan para la cancelación de ruido. Este micrófono está incorporado tanto en el auricular derecho como en el izquierdo. Podemos observar el logotipo de la marca. Esta articulación nos permite moverlos 90 grados en este sentido. Y también nos va a permitir doblarlos de esta manera para ayudarnos en el transporte. Se siente un pequeño clic. Y esto es para que permanezcan fijos en esta posición. Luego ya nos vamos a encontrar con la diadema que también está construida en plástico. Ya que la parte interna como lo pueden ver está fabricada en metal. Vemos también aquí estos números que nos van a servir para poderla nivelar en ambos lados con la misma posición. Luego nos vamos a encontrar por aquí con la almohadilla. Que a mí en lo personal me parece muy pequeñita para este tipo de audífonos. Pero bueno vamos a ver qué tal se comporta con los días. De igual manera creo que el diseño y la construcción de estos audífonos están muy bien lograda. Muy impecable. Y bueno el audífono del lado izquierdo pues básicamente cuenta con la misma estructura. Solamente cambia el tema de que no cuenta con botones. Básicamente esta es la construcción de estos audífonos. Bueno amigos ahora les voy a mostrar de qué manera vamos a poder conectar nuestros audífonos QCY H3 a nuestros dispositivos móviles. QCY nos incluye esta aplicación en la cual nosotros vamos a poder configurar diferentes parámetros de los audífonos. Bueno vamos a darle descargar. Y mientras se instala pues básicamente lo que el primer paso que nosotros debemos hacer es encender los audífonos. Y de inmediato como ustedes pueden ver se enciende el indicador LED que nos va a mostrar que ya están disponibles para emparejamiento. Y bueno como ya es típico en este tipo de aplicaciones nos pide que creemos una cuenta ya sea con Facebook o con nuestro correo electrónico. Y luego de hacer este proceso ya vamos a poderle dar agregar dispositivo. Una vez ya los tengamos enlazados ya vamos a poderlos utilizar. Importantísimo no es necesario descargar la aplicación para conectarlos. Si ustedes quieren hacer una conexión rápida y sencilla simplemente se van a los parámetros Bluetooth de su dispositivo. Ya sea teléfono celular, tableta o computador y simplemente le vamos a dar conectar. Y bueno voy a mostrarles por aquí rápidamente que nos incluye esta aplicación. En primer lugar nos vamos a encontrar con el estado de los audífonos. Nos dice la batería que en ese momento es de un 80%. Acá tenemos la opción de agregar más dispositivos. Tenemos por aquí el apartado de sonido en el cual nosotros vamos a poder seleccionar diferentes efectos sonoros. Aquí tenemos la opción por ejemplo de activar el bajo pesado popular y bueno según sea nuestra necesidad y nuestro gusto. También tenemos por aquí las tres opciones de cancelación de ruido. Tenemos eliminación de ruido, modo transparente y modo normal en el cual estas funciones van a estar desactivadas. Acá tenemos una opción muy importante que quería mostrarles y es que tenemos diferentes niveles de cancelación de ruido. Tenemos aquí la opción adaptable y es que según sean los ruidos que tengamos en el ambiente ya sea de tránsito o en el gimnasio. Estos audífonos se van a adaptar y van a cancelar ciertas frecuencias y te van a permitir escuchar otras que no son tan invasivas. Vamos a poder activar la adaptable. Tenemos aquí ruidoso y vamos a poder cambiar en tres diferentes niveles. Tenemos aquí el modo desplazamiento que también es para entornos muy ruidosos. Tenemos el modo interior y tenemos el modo de resistencia al viento. Bueno todos estos modos voy a probarlos y ya les voy a estar contando qué tal funcionan. Tenemos también aquí esta opción de balanceo es decir si queremos que se escuche más por un auricular que por el otro. Tenemos aquí la opción de configuración en la cual vamos a poder configurar los diferentes botones que incorporan estos audífonos buenos. Por ejemplo en el volumen más vamos a darle aquí clic. Vamos a poder seleccionar otras funciones. Por ejemplo tenemos aquí predeterminado volumen más. Pero vamos a poder seleccionar la que nosotros queramos. Volumen menos, volumen más. Y tenemos aquí el botón multifuncional que es este que tenemos aquí. Es el mismo de encendido y apagado. Y es que ese botón lo vamos a poder configurar con las funciones que tenemos acá. Bueno tenemos con un clic reproducción y pausa. Tenemos dos clics para activar el modo juego. Si damos triple clic vamos a poder activar el asistente de voz. Y vemos que también tenemos una opción de cuatro toques que bueno vamos a poder también desplegar el menú y asignarle la función que nosotros queramos. Vemos también que la aplicación cuenta con esta función que a mí me encanta y es la de encontrar mis auriculares. Y bueno vemos que tenemos aquí un posicionamiento en un mapa en el cual bueno pues nos va a mostrar en qué lugar están nuestros audífonos. Me encanta esta opción. Y bueno es que si pulsamos este botón de reproducir sonido. Voy a acercar el micrófono. Como pueden ver comienzan a emitir este sonidito que es muy típico de los despertadores para nosotros poder encontrar los audífonos rápidamente. Luego nos vamos a encontrar por aquí con esta opción de apagado regular. Vamos a poder programar un tiempo de apagado en caso de que no los estemos utilizando. Tenemos aquí también la opción de activar el modo juego. Tenemos también la opción de actualizar el firmware y ya es información del dispositivo. Aquí en la parte superior vamos a poder agregar otros dispositivos de la marca. Y bueno básicamente esas son las funciones que incorporan estos audífonos QCY-H3 en su aplicación. Me parece que incorpora unas funciones muy útiles. Y bueno ya ahora vamos a lo que nos interesa y es probar el audio de estos auriculares. Caray wow. Tenían todo el volumen. Bueno muy interesante como funciona la cancelación de ruido. Acabo de probar las diferentes funciones que tenemos acá. Efectivamente en la opción de ruidoso cancela muy bien el sonido. Esta función me parece muy útil para nosotros balancearlo según sea nuestro gusto. Los he probado con diferentes géneros musicales y suenan espectacular. Estos audífonos yo creo que tienen un mayor énfasis en los bajos porque los bajos suenan muy potentes, muy profundos. Y ahora voy a conectarlos directamente al iPad para ver si siento algo del cambio. Al momento de nosotros conectar los audífonos por cable se van a apagar. Es decir no vamos a poder utilizar las opciones de cancelación de ruido y todos sus botones quedan inhabilitados. Así que bueno básicamente quedan funcionando como unos audífonos clásicos de diadema y con cable. Bueno amigos definitivamente seguiré utilizando esos audífonos. Seguiré haciéndoles otras pruebas pero hasta el momento puedo decirles que me ha encantado la calidad de audio que reproducen. En rasgos generales la construcción es excelente. La duración de la batería también es muy buena durante las pruebas que he estado realizando. No he tenido que cargarlo y para mí esto es más que suficiente. La aplicación me parece muy útil. La verdad es que vamos a poderle sacar el mayor provecho a esos audífonos. Ya para terminar en cuanto a la calidad le doy un 10 también. Los materiales de construcción se sienten robustos. No rechinan, no suenan cuando los estamos poniendo. Y las personas que estén interesadas en adquirir esos audífonos les voy a dejar el enlace para que vayan directamente a darles un vistazo en la web oficial de QCI. En este momento tienen un precio de 54,99 dólares. La verdad es que es un precio muy razonable. Me parece un muy buen precio por este producto. Y como siempre esto es algo que me parece muy importante y es la relación de calidad y precio. Estos audífonos cumplen al 100% con este requisito. Y ustedes saben que nos encanta traer productos alternativos al canal que nos permitan disfrutar de alta calidad con un precio competitivo. Bueno amigos esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y por supuesto que les haya gustado estos audífonos. Y si fue así los invito a dar like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les informe cada vez que subo un nuevo video. Y recuérdenlo mi nombre es Iván Medina y esto es Tecno Review en Español. Hasta pronto.